Hoy de nuevo el silencio loco me volvió Siento rabia, siento miedo, todo es negro La vento para dos El frío de la soledad confuela mi sangre otra vez El embrujo que me ayuda ahora se aparta de mí Tu mirada es casi gris Y ahora no es un sueño, no despierto, no te siento Lejos de ti, lo siento tu cuerpo mujer Lejos de ti, lejos de ti otra vez Te buscaré más allá de la luz que no puedo ver Aunque el tiempo en cada segundo disfrute mi dolor No me escondo en un adiós Estás tan cerca, pero tan lejos La iré corta en tus Si abres los ojos y olvidas el resto La roca se vuelve a bodón Despertando en mi interior Y ahora no es un sueño No despierto, no te siento Lejos de ti, lo siento tu cuerpo mujer Lejos de ti, lejos de ti otra vez Lejos de ti, lo siento tu cuerpo mujer Lejos de ti, lejos de ti otra vez Lejos de ti, lo siento tu cuerpo mujer 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 Lejos de ti, lejos de ti otra vez Lejos de ti, lo siento tu cuerpo mujer No, 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 no Je oh, no, no, no ¡Suscríbete al canal!